Hola, muy buenos días. El Giro de Italia, después del día de descanso ayer, hoy se estaba corriendo la etapa 10, una etapa totalmente llana, de 145 kilómetros entre Ravenna y el final en la ciudad de Modena, una ciudad importantísima, doctor Londoño, porque sabe quién nació y murió allá, nada más ni nada menos que Pavarotti y también Enzo Ferrari, el fundador precisamente de la escudería Ferrari, fue piloto y fundador de esta escudería. Esa ciudad maneja marcas como Ferrari, Maserati y Pagani. ¿Cómo le parece la importancia de esa ciudad? Modena, donde termina hoy la etapa 10, una etapa apta para embaladores. Vamos a ver cuál de todos los especialistas en embalaje ganan hoy. Si Pascal Ackerman, que va por su tercera etapa en este Giro, o Elia Viviani, el italiano que va por el desquite, porque recordemos que él fue el italiano que fue descalificado en la tercera etapa que le dio el triunfo a Fernando Gaviria, que ya no está en el Giro, o Cale Beguan, que ya ganó la octava etapa, entre otros. En todo caso, es una etapa que no va a tener cambios seguramente en la general y que ya está muy cerca de terminar porque faltan sólo 45 kilómetros. Por fin salió el sol, 22 grados centígrados en este momento en la ciudad de Modena. Estos últimos días, sobre todo en la contrarreloj del día domingo, mucha lluvia, pavimento mojado, algo que pone en peligro a los ciclistas porque no es fácil con el pavimento mojado competir y más en una contrarreloj individual. Eso es lo que está sucediendo, les cuento. Y averigüe usted con un amigo italiano porque yo he dicho siempre Rávena y Módena. Rávena y Módena. No, ni voy a averiguar seguramente. Su italiano es mejor que el mío. Averigüe, averigüe, averigüe. Rávena y Módena. Sí, averiguamos, pero seguramente su italiano es mucho mejor que el mío. En todo caso, eso les cuento. Miguel Ángel López es el mejor colombiano en la general. Y bueno, vamos a ver porque esta semana, les dije ayer que la montaña comienza el día jueves. Va a haber montaña hasta el domingo, que yo pienso que ahí es que empieza el movimiento en la clasificación general. Pasemos a otras noticias. Pablo Autori fue ratificado en Atlético Nacional. Hablábamos usted y yo, doctor Londoño, que estamos totalmente de acuerdo en que las directivas del equipo verdolaga apoyen y den continuidad al proyecto. Son jugadores bastante jóvenes. Y no puede ser que cuando uno en el primer semestre, pues, está trabajando a futuro, pues, lo saquen porque los resultados no son buenos. No le está yendo bien a Atlético Nacional, pero si se piensa futuro, hay que dejarlo. Queremos tener resultados en seis meses. Así sí es muy complicado. Entonces, armemos, hagamos una escuela, hagamos una cosa de continuidad. Pero solamente con victoria se puede mantener una escuela. No, no, no. Es el común denominador de los equipos colombianos, que cuando les empieza a ir mal, lo sacan. Y Atlético Nacional está pagando el precio. Está pagando el precio. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no son buenas las noticias del Deportes Tolima. Dos lesionados muy importantes. Gamero bastante preocupado, el técnico. Nada más y nada menos que Jason Gordillo y el goleador Marco Pérez. Se lesionaron después del partido con el junior, que jugaron en los cuadrangulares, estos cuadrangulares semifinales. Gordillo, rotura de ligamento cruzado. Esto es una lesión gravísima. Eso es un año de, un año. Yéndole muy bien, seis a ocho meses. Yéndole divinamente. Sí, sí. Muy bien. Y Marco Pérez, desgarro del tercio medio en el bicefemoral izquierdo. En un principio se habla que el atacante se perderá el partido esta semana, el día jueves, frente a Argentinos Juniors por la segunda ronda de la Copa Suramericana. Y está en duda su participación en lo que resta de los cuadrangulares semifinales. Es el goleador del Deportes Tolima. Así que la cosa está difícil. El domingo, precisamente, en Barranquilla, se enfrentan, perdón, en Tolima, en Ibagué, se enfrentan frente al junior. Ya jugaron en Barranquilla este fin de semana, donde el partido terminó 1-1. El empate lo logró el Deportes Tolima al final del partido. Copa Suramericana de Fútbol. Los equipos colombianos en acción esta semana. Deportivo Cali, Atlético Nacional y el que les acabo de decir Deportes Tolima, con una agenda bastante apretada, por lo que estos tres participan en los cuadrangulares semifinales. Hoy Río Negro Aglas recibe Independiente Avellaneda a las 7 y 30 de la noche. Un Río Negro que le fue muy mal en el torneo colombiano. Quedó por fuera de los cuadrangulares. Este es el partido de ida que comienza como local el equipo colombiano. De la segunda fase, la Copa Suramericana. En la mañana, el Cali recibe a Peñarol a las 5 y 15 de la tarde. Mañana también juega La Equidad frente al Deportivo Santani a las 7 y 30 de la noche. Y el jueves, Nacional visita el Fluminense y Tolima a Argentinos Juniors. Ambos equipos colombianos están de visitantes. Así que es una agenda muy apretada, porque el fin de semana tienen que jugar la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales. Hablemos ahora del baloncesto de los Estados Unidos, porque ya se conoció el primer finalista de la NBA en tiempo extra. Los Warriors superaron ayer 119-117 a los Trailblazers y son los primeros finalistas. Quedaron campeones de la Conferencia Oeste con un gran jugador. El que nunca siempre les ayuda a salir adelante, se carga el equipo. Estoy hablando de Stephen Curry, que tuvo una noche de ensueño, 37 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Pero él no fue el único, doctor Londoño. También su compañero Draymond Green, triplete, también doble, 18 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Se trata de la primera vez que dos compañeros de equipo logran un triple doble en el mismo partido. Así que los Golden State esperan al ganador de la conferencia este. Recordemos, recordemos, recordemos qué quiere decir el triple doble. Porque hay gente que no está familiarizada con el lenguaje del básquetbol. Sí, señor. Es cuando se hace una canasta desde fuera de la línea que está demarcada, de la línea donde se cobran los fouls, de la línea donde se cometen faltas que valen más que las otras faltas. Ustedes han visto la cancha de básquetbol. Siempre tiene al final la línea de tirar los tiros libres y es muy amplia, es grande, de manera que lanzar desde ahí es un tiro muy difícil. Pues eso es lo que se llama un triple doble. Porque la canasta que se encesta desde ahí vale tres puntos y no dos. Bueno, pues no solo fue uno, sino dos jugadores que lograron esta hazaña en el partido de ayer. Los Warriors, como les digo, se enfrentarán en la final de la NBA al campeón de la conferencia este que saldrá de los de Milwaukee y los de Toronto. Los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee. Dos uno arriba están los de Milwaukee. Hoy juegan el cuarto partido a las siete y treinta de la noche en Toronto. O sea, están de visitantes los que están arriba dos uno en la serie de final de la conferencia este. Puede empatarse hoy, ya que la localía ayuda bastante. Tienen el público a su favor. Vamos a ver si esto sucede. El hecho es que van a tener los Warriors que esperar hasta el final de la semana para conocer el rival de la final de la NBA. Bueno, el mundo del deporte está de luto. El austríaco Niki Lauda, tres veces campeón de la Fórmula 1, falleció ayer a los setenta años. Leyenda de la Fórmula 1. Ganó en 1975. Uy, que tuvo un accidente pavoroso, recuerda, cuando se quemó. Es decir... Impresionante, sí, señor. Eso precisamente fue el primero de agosto de 1976, en el antiguo trazado Norbering. Impresionante el accidente. Pero lo más impresionante de todo, doctor Londoño, es que al siguiente año, en 1977, quedó campeón de la Fórmula 1. O sea, un año después del accidente. Iba a estar muy quemado, pero muy... Increíble. Esas heridas seguramente minaron su salud y terminó muriendo. Pues relativamente joven. Setenta años, ¿no? Sí, tuvo trasplante de pulmón y lo que le complicó, digamos, fue una gripa que le dio este diciembre y uno con trasplante de pulmón, bueno, eso lo llevó a lo que terminó. Pero los invito a que vean la película Rush. Es una cinta del año 2013 que cuenta las rivalidades entre el piloto británico James Hunt, que era su rival principal, y Nicky Lauda. Se llama Rush. R-U-S-H. Bueno, si quiere, me gustaría mucho oír. Tenemos un audio de Germán Mejía Pinto, un especialista, un colombiano especialista precisamente en automovilismo. Ya para despedirnos donde abra el legado que deja Nicky Lauda después de su muerte. Que siempre era apasionado por la técnica, que estaba siempre con los mecánicos, sabía qué hacer con el carro, entendía el vehículo al máximo, colaboraba con el equipo técnico. Era realmente un ingeniero para cualquier cosa que lo pusieran, sin haberlo estudiado, solamente porque estaba inmerso en el ambiente. Y fue tan su pasión que después de todo lo que hizo, los negocios, porque siguió siendo exitoso con sus compañías aéreas, que todavía vive una, que fue lo último que él vendió, que es Ryanair, que es una empresa aérea que muchos que van a Europa, pues es de esas empresas de bajo costo que todo el mundo escoge. Pero en paralelo continuó con la Fórmula 1. Se terminó siendo socio. Tenía el 10% de las acciones del equipo Mercedes, el actual equipo. Era director no ejecutivo, era su cargo, director no ejecutivo, pero él estaba ahí al lado porque le apasionaba todo el desarrollo y estuvo al lado de qué? Del equipo que en este momento marca la pauta, está dominando y armó con él, como lo hizo en su oportunidad con Ferrari. Supo escoger las personas, rodearse de las personas para ser campeón en Ferrari y cuando surgió esta idea del equipo Mercedes, no dudó en aportar un dinero para decir yo quiero estar ahí y después vincularse y ayudar a elegir la gente para que pudiese estar Mercedes en el punto en el cual está. De manera que, desde que él apareció en la Fórmula 1, fue vigente y murió celebrando títulos con el equipo que en este momento, o al cual él estaba vinculado como el equipo Mercedes. De manera que el legado de Niki Lauda es muy grande, es la admiración por alguien que respiraba el ambiente, que respiraba la Fórmula 1 y que por ello, pues hoy lo lamenta todo el mundo automovilístico y el mundo deportivo, la pérdida de alguien que hace una identidad clara del deporte, del automovilismo y del pilotaje como lo es Niki Lauda. Sí señor, se despidió ganando títulos porque asesor técnico y accionista de la escudería Mercedes hoy, la escudería que está liderando la Fórmula 1. Imbatible, ¿no doctor Londoño? La escudería Mercedes hoy en día. Sí señor, gracias entre otros a Niki Lauda. Tenía muy buen asesor, una gran persona, un gran ser humano y mire usted pues como estamos despidiendo a Lauda primero que a Schumacher que se quedó prácticamente con semejante situación en una situación en coma. pavorosa, situación pavorosa, pavorosa, pero no por accidente automovilístico, sino un accidente en una cancha de esquí. Esquiando. ¿Usted cómo son las cosas de la vida? Se jugó la vida mil veces en los óvalos de los grandes escenarios de Fórmula 1 y vino a tener y vino a tener el accidente fatal porque fue fatal. Ha perdido toda comunicación con el exterior según decimos, no queremos intervenir ni ser indiscretos, pero parece que quedó sin signos, sin signos, apenas con los signos biológicos y solamente sobreviviendo. Qué horror. Bueno, date. Sí, señor. Con esa mala noticia nos despedimos en Los Deportes a las 9 y 51 minutos. Gracias, Apóstol Bon.